¡Empezamos! ¿Qué pasa gente? Como ya sabéis estuve en Madrid en el workshop de Miguel Reveriego y Justin Ford que dio la escuela Workshop Experience y la verdad es que me lo pasé genial y me permitieron grabar unas cuantas imágenes durante este workshop, aprendí un mogollón y hoy este vídeo lo hago un poco para compartir mi experiencia tanto para contaros todo aquello que yo vi que me gustó mucho como para que lo veáis y decir que este tipo de eventos son geniales a la hora de primero motivar y segundo aprender ¿Por qué primero motivar? Porque incluso aunque tú creas que sabes de todo o ya tengas un nivel muy alto el tema de juntarte con tantos fotógrafos, de aprender de un fotógrafo tan grande como es Miguel en este caso te motiva de una manera que vamos es un chute de energía de Red Bull ¿no? como lo que me doy yo todos los días, pues en este caso de energía y fotográfica para seguir adelante así que aparte de todo lo que aprendí me volví aquí a mi ciudad con unas ganas tremendas de hacer fotos de seguir trabajando, aprendí un mogollón de cosas y aprendí una cosa súper importante que bueno, ya creía saberla pero que creo que cada cierto tiempo hay que repetir y en este caso lo voy a repetir a vosotros y es que hagamos lo que nos gusta en su caso él comentaba que hagamos lo que nos pone ¿vale? ya no en ese sentido sexual sino que hagamos aquello que realmente nos motive que hagamos aquellas fotos que realmente sean nosotros, que nos representen que sean fotos que las veamos y digamos, eso es Juan Jiménez por ejemplo en mi caso así que chicos os animo y os repito y os recalcaré en todos los vídeos que sigo haciendo durante mi vida que hagamos eso, que hagamos las fotos, aquellas fotos que nos gustan a nosotros digan lo que digan, piensen lo que piensen, haced lo que os gusta desde aquí, desde la patata un equipo fantástico, los de la escuela, unos alumnos fantásticos también hice un mogollón de amigos, incluso conocí a un par de suscriptores que coincidimos en este evento y la verdad es que no sé como que más deciros, o sea yo creo que lo mejor será que veáis un poquito el resumen de la experiencia, que veáis el ambiente que hubo allí que veáis las pedazos de fotos que salieron allí y chicos os recomiendo, ya sabéis, 100% todo lo que sean cursos, workshops, experiencias fotográficas y ta por ellas porque se aprende y se motiva uno de una forma que no está pagada valga lo que valga el curso ahí os dejo con las imágenes y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!